Cecilia Galeano queda endeudada tras fracaso en obra teatral. Ni un mes tenía de haber estrenado la obra Blanca Nieves y su productora y actriz Cecilia Galeano ya anunció que la apuesta escénica será cancelada debido a que no tuvo la aceptación esperada por parte del público. Y es que desde un inicio todo apuntaba para que la obra fuera todo un fracaso, pues al ver que todo estaba hecho al vapor, varios de los actores que fueron llamados por Galeano para presentarse en la obra declinaron la oportunidad sin pensárselo dos veces. La primera de ellas fue la venezolana Marjorie de Sousa, la cual al percatarse que todo estaba muy mal organizado, prefirió deslindarse de la apuesta escénica tras alegar que en ese momento tenía problemas personales con su familia, además que estaba buscando un papel dentro de una telenovela que se grabaría fuera de México. Luego de ese rechazo, los papeles de Blanca Nieves y El Príncipe Azul les fueron ofrecidos a los actores Ariadne Díaz y Marcus Ornelas, quienes también al ver que todo estaba sobre alfileres, de último momento prefirieron no participar, aludiendo que de igual forma tenían otros proyectos en puerta. Finalmente, la actriz Renata Notni aceptó hacer Blanca Nieves, mientras Horacio Pancheri, y el del Príncipe Azul, y al no haber una posible candidata para personificar a la bruja malvada, la propia productora de la obra Cecilia Galeano decidió tomar el papel de manera temporal, en lo que buscaba un reemplazo adecuado para el papel. Estrenada en la primera semana de octubre, las angustias y decepciones pronto comenzaron a surgir, pues en sus primeras funciones los asistentes no llegaban ni a cien butacas ocupadas, siendo que en el Teatro Moliere donde se montó la obra tiene una capacidad para mil quinientos asistentes. Para la tercera semana del estreno, los números siguieron bajando, mientras que los costos derivados del montaje se fueron incrementando de manera exponencial. Debido a ese rotundo fracaso, Cecilia Galeano decidió ponerle punto final a la obra, pues su presupuesto ya estaba en números rojos, mientras que la taquilla no presentaba mayores ganancias que pudieran solventar la continuación del montaje. Al borde del llanto, Cecilia Galeano no tendrá más opción que cancelar la obra Blanca Nieves y ahora tendrá que afrontar la deuda contraída tanto con el teatro como de la plantilla de actores que se aventuraron a esa causa perdida desde el inicio. Sin saberse por ahora si Cecilia Galeano tiene para poderles pagar a los actores las funciones realizadas, la fallida productora y también actriz se ha comenzado a esconder de los medios para evitar preguntas incómodas como también para reconocer públicamente que su debut como empresaria dentro del mundo de la farándula fue todo un fracaso. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias por ver el video.